hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con argollas para más proyectos como este te voy a dejar links acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar argollas grandes de un centímetro con cuatro milímetros argollas medianas de 8 milímetros y argollas pequeñas de 5 milímetros éstas pueden variar las pequeñas pueden ser más chicas las medianas también pueden ser un poco más chicas un seguro y alicates planos estos son de la marca piedras charbel y empezamos primero vamos a agarrar las argollas medianas y las argollas pequeñas vamos a abrir nuestra argolla mediana y aquí vamos a meter dos argollas pequeñas una y dos cerramos y esta vendría a ser nuestra argolla que va para el seguro entonces esta va solita la mediana entonces este es el inicio de nuestra pulsera también puede ser para collar ahora a continuación vamos a meter dos argollas medianas las metemos por las argollas pequeñas ven metemos una cerramos y vamos a meter otra más y en esta mediana vamos a meter otra mediana más a continuación entonces en las dos pequeñas entra una mediana y en la mediana va otra mediana de esta manera pero esta no la vamos a cerrar porque aquí vamos a meter dos argollas pequeñas ven de esta manera tiene que ir quedando acá antes de cerrar metemos dos argollas pequeñas metemos las argollas y cerramos la argolla mediana cerramos y esta es la secuencia que tenemos que armar ven que ajusto bien que quede bien lado con lado y esta es la secuencia que tenemos que armar que serían dos pequeñas juntas después van dos medianas separadas y de nuevo dos pequeñas juntas ven de esta manera tenemos que ir armando la secuencia yo voy a hacer nueve para una pulsera de 16 centímetros eso para que tomen en cuenta cuando quieran hacer de qué medida hacen ven entonces volvemos a repetir la secuencia como habían dos pequeñas ahora vienen las medianas abrimos metemos por las dos pequeñas de esta manera y cerramos cerramos ajustamos ajustamos para que quede bien cerrada ahí está y aquí metemos otra más abrimos metemos por la mediana ven estamos repitiendo lo mismo que antes y aquí metemos dos pequeñas antes de cerrar dos agullas pequeñas dos agullas pequeñas y cerramos y cerramos ajustamos que quede bien juntita una con otra que quede bien juntita una con otra ven estamos repitiendo lo mismo que veníamos haciendo antes entonces de estas tenemos que hacer un total de nueve ven acá tenemos dos bien dos pequeñas dos medianas dos pequeñas dos medianas dos pequeñas y así iremos avanzando hasta tener las nueve ven acá yo ya tengo todas las nueve que quería hacer tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho y nueve ven y terminé en dos argollas pequeñas juntas ven ahí entonces acá igual que al inicio simplemente vamos a meter una argolla mediana abrimos abrimos metemos por las pequeñas y aquí le vamos a meter el seguro agarramos nuestro seguro lo metemos y aquí cerramos acá es la parte que tienen que medir si quieren hacer más grande ya se lo pueden medir a la mano y ver si la siguen agrandando uno o no acá ya tenemos la base de nuestra pulsera lista ven de esta manera nos tiene que quedar ahí van corremos estas medianas y pequeñas y ahora vamos a las argollas grandes vamos a empezar a meter las argollas grandes donde están nuestras argollas medianas ven a esa altura pasándolas por las argollas pequeñas ahora les voy a mostrar cómo es que se hace esta parte entonces agarramos y buscamos ven donde están las dos argollas medianas y vamos a atravesar por las argollas pequeñas atravesamos las dos argollas pequeñas y en esta parte esta es la parte que es un poco diferente vamos a pasar por detrás pero vamos a mover la argolla pequeña y la argolla grande ven mediana vamos a mover la argolla pequeña y la argolla mediana haciendo este hueco esta intersección y por esta intersección vamos a meter la argolla grande ven ahí la metemos y aquí cerramos esto es para que nos quede más centrada y no se nos mueva hacia los lados para unir todas las argollas ese es el punto donde van a estar unidas todas nuestras argollitas las medianas, las pequeñas y las grandes y les muestro igual lo vamos a hacer unas dos veces más hasta que quede bien claro ven pero ahí ya queda ahí ya quedan unidas todas nuestras argollas así que vamos a hacerlo una vez más para que veamos como es que metimos esta argolla grande a veces la primera vez se ve un poco complicado pero por eso lo vamos a hacer unas dos veces más para que se entienda donde es que entra esta argolla entonces vamos de nuevo agarramos una argolla grande la metemos simplemente por las dos pequeñitas de aquí ven la metemos y nos vamos al frente al frente vamos a separar la mediana de las pequeñas y aquí vamos a hacer una intersección ven se forma un espacio entre medio de las pequeñas y las medianas al mover buscamos ese espacio y por ese espacio es que vamos a meter largo y a grande ven que ahí lo fui pasando pasamos y cerramos y cerramos la argolla grande cerramos ajustamos y aquí ya tenemos la segunda pero vamos a volver a hacerlo una vez más para que se entienda donde es que estamos pasando con esta argolla ven pero ahí ya se va formando nuestra pulseja nuestro diseño de tres argollas ven ahí va así que lo haremos una vez más con la argolla grande para que se entienda hagamos la argolla grande la pasamos con las dos pequeñas y nos vamos a las dos pequeñas del frente pero estas las vamos a meter un poquito hacia adentro para formar una intersección entre la mediana y la pequeña se abre un huequito y en ese espacio es que metemos la argolla grande ven metemos ahí y cerramos y acá ya tenemos la argolla grande adentro ven entonces de esta manera iremos formando toda nuestra pulsera con las siguientes seis que nos quedan ven metemos simplemente con las dos pequeñas las movemos para hacer una intersección entre las pequeñas y las medianas y en ese espacio metemos la argolla ven aquí yo ya tengo toda mi pulsera lista las nueve argollas grandes ya en sus espacios y solo falta ponernos la pulsera y aquí tenemos terminada la pulsera y aquí tenemos terminada la pulsera espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro video si es así